El Círculo de Bellas Artes de Madrid presentó la exposición Francis Bacon, La Cuestión del Dibujo, que destaca la energía y tensión que el pintor plasmaba sobre temas muy presentes en su obra y que permiten analizar su producción. La exposición muestra unos 50 dibujos de más de 600 que integran la colección de Cristiano Lobatelli Ravarino, amigo de Bacon, que recibió estos trabajos entre 1977 y 1992. Los dibujos de Bacon llegan a Madrid cuando se cumplen 25 años de su fallecimiento, como una forma de recordarlo en esta disciplina. La selección, que estará expuesta hasta el 21 de mayo, es una muestra de cómo Bacon tenía preocupación por una pintura que reflejara el drama del siglo XX, así como los temas personales que le inquietaban. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España. Notimex.